la hembra mide aproximadamente de 10 a 15 centímetros y el macho puede llegar a medir un poco menos de 10 a incluso 14 centímetros ahora no queda más que colocarlas a las pequeñas primero voy con esta con mucho cuidado porque ellas son muy delicadas y generalmente llegan a ser un poco rápidas y nerviosas de pequeñas la verdad es que no son nada agresivas pero siempre hay que tenerle un respeto a todos los animales miren, que bella solamente hay que tener cuidado antes de cerrar estos pequeños botecitos porque sus patas pueden quedarse atoradas entre el borde del bote y la tapa y la tapa y la tapa y la tapa